El jueves por la tarde comenzó en el Teatro de la Sociedad Italiana el primer Festival de Cine Infantil organizado por la Secretaría de Cultura junto a Raúl Echelet. La verdad que ya estamos nuevamente en Maipú, los tiempos se acortan y estamos en camino a un nuevo Maipú Cortos, pero antes esta primera edición de Molinos de Papeles, el Festival de Cine Infantil de Maipú, que para nosotros era un desafío importante porque siempre vemos que venían muchos chicos y la verdad que era una manera de integrarlos y que tuvieran su propio festival, así que lo más interesante es que se trabajara desde las escuelas, desde la educación, desde la ecología, de todo ese camino, pasó una moto y pudiéramos prepararles un festival que tuviera que ver con ellos. La verdad que la propuesta del festival salió no esperando quizás una gran convocatoria, que sí la tuvo, pero buscando más en un montón de productores y directores, realizadores, tanto de España como de Argentina, para armar el festival. El festival inmediatamente se desbordó porque la convocatoria internacional realmente fue muy buena y en la Argentina contestó toda la gente que nosotros necesitábamos. Acá van a haber cortos de los últimos cinco años en la Argentina y, bueno, obviamente de la última producción internacional. Creo que es un festival bien completo para toda la familia porque van a poder apreciar no solamente cortos que son para chicos, realmente son para grandes. Hay toda una vertiente que se abre a partir de Toy Story en que va toda la familia al cine, no son historias solamente para chicos, cada uno la interpreta y la vive de acuerdo a su edad. Así que este festival está pensado de esa manera, es un festival con una gran calidad de proyección, una gran calidad de edición, tiene el plus de que todo el diseño visual del festival, realizado por Maxi Bearsi, partió del evento Molinos del Viento que hizo la Escuela de Arte y todos los originales están aquí para que veamos a partir de dónde se realizó el manejo visual del festival. Todo lo que ustedes ven en diseño de folletos y en diseño de afiches es a partir de trabajos de los chicos de Maipú. Tenemos una exposición además de una pequeña muestra de una de las figuras, de los muñecos de uno de los cortos, que es Yo te quiero. Me parece que es una manera que los chicos accedan también a ver cómo se trabaja a partir de ahí con las realizaciones. Y bueno, vamos a seguir con las funciones hasta el domingo a las 21 horas y el sábado a las 18 va a ser la ceremonia de entrega de los premios, tanto nacionales, internacionales y de los cortos maipuenses. Recuerden que hay tres realizaciones maipuenses. Y vamos a estrenar un corto hecho en Santo Domingo, que es el corto que hizo dentro del taller de cine con vecinos Maipú Cortos, que lo hicimos en mayo pasado. Así que, bueno, hay muchas novedades. Este es el camino hacia nuestro primer festival, pero hacia el noveno de Maipú Cortos, que es así, va a ser, digamos, es nuestra cabeza. Este año hemos tenido una convocatoria impresionante, récord para un festival en Argentina, que son más de 550 cortos nacionales e internacionales. Eso ya será otra historia, nos veremos en octubre. Pero ahora, bueno, espero que toda la familia, toda la gente, aproveche. La verdad que son oportunidades para venir, es libre y gratuita la entrada, como todo. Así que, bueno, los esperamos acá en la Sociedad Italiana. Vienen, retiran el catálogo, ven los horarios. Y, bueno, la van a pasar muy bien. Así que es única la oportunidad de tener cine exclusivamente estos cuatro días para chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!